Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está gastado de las leyes del Estado. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es lo más importante que ha pasado este último tiempo después de los muchos acontecimientos que han habido con las marchas anteriores yo creo que salga la familia y esta gran convocatoria yo creo que es muy importante porque así demostramos que andamos en busca de una educación de verdad, de calidad, gratuita y es toda la familia la que quiere que esto cambie apoyar a los estudiantes porque se ha criminalizado mucho la marcha estudiantil y que se sepa que no son delincuentes, son estudiantes que tienen familia acá hay un respaldo Esta lucha nos debieran dar a los niños ellos no debieran por qué estar tomándose los liceos esta lucha tienen que darle a los padres los padres tenemos que salir a las calles y esta marcha es ideal para que la gente empiece a tomar conciencia realmente que la familia en conjunto los podemos unir todos con los alumnos y cambiar la educación en este país es importante apoyar a los cabros en la lucha que tienen ahora porque es la generación nueva que viene con savia nueva viejo y hay que darle eso al planeta y hay que apoyar para que ellos se sientan realizados y sepan que todo esto tiene sentido nosotros asumimos el desafío de traer a la familia estamos nosotros los viejos estamos los hijos, estamos los yernos estamos los nietos, estamos los bisnietos en la marcha por aquí deben andar varios varios sí, pero el compromiso es ese y no vamos a bajar las armas de estar siempre aquí porque creemos que lo que se está pidiendo en este momento es muy necesario se rellevan todas las ganancias los que están gobernando y los otros entonces está bueno, está bueno la educación debe ser y no solamente esta marcha vienen muchas marchas más después que le cortemos un tentáculo al imperio que le cortemos y sea la educación gratuita tendremos que luchar por otras causas más la salud, la previsión si aquí todo esto es una chorrera de plata me indigno, pero va todo para los poderosos entonces estamos nosotros con los jóvenes estamos desde la primera marcha de los pingüinos y no vamos a dejar de caminar, de estar en la marcha hasta que logremos lo que estamos proponiendo los cabros a nosotros tenemos que todos luchar tenemos que apoyar a los padres, a nuestros hijos lo que pasa es que los padres no están apoyando a nuestros hijos que en el fondo tienen que ponerse las pilas las cosas sentadas en la casa no van a salir o sea, todos aplaudimos cuando algo resulta pero cuánto nos movemos por eso mismo somos pocos entonces yo creo que eso falta falta de nuevo reencantar a la gente con estas cosas que son las que motivan para que se vayan resolviendo a pocos y nadie va a decir que son cosas que van a cambiar de la noche a la mañana pero si no nos movemos sentados les aseguro que no nos va a salir absolutamente nada ni en esto, ni en la educación ni en la salud que está tan mal ni lo mismo que está pasando ahora con las pensiones ¿cómo es posible? tanta cosa que está pasando en este país que va en desmedro de nosotros mismos y no seamos capaces de pararnos preferimos quedarnos sentados lo que hacemos yo creo en general es alegar alegamos mucho, nos quejamos pero no nos movemos y eso es lo que necesitamos en este país ahora a la hora de que nos escuchen necesitamos la educación gratuita porque viene nuestro hijo ellos son las nuevas generaciones y si ustedes no logran hacer algo el pueblo lo va a hacer bueno, la indiferencia mata así que lo que está haciendo el gobierno en este momento es la violencia contra nosotros, el pueblo y el pueblo se está levantando así que en cualquier momento esto va a cambiar hoy día vemos como están los abuelos nuestros padres, nuestros hermanos marchando con nosotros marchando con los estudiantes y vemos hoy día como vinieron al carnaval de la educación vinieron a la marcha de este domingo bueno, para nosotros es bastante fructífero que la marcha se haya hecho que haya llegado a la familia porque hoy día son los rectores de la universidad tradicional y la universidad pública que están en contra de la reforma los estudiantes secundarios al final los universitarios los padres y al final las familias de Chile que están en contra de la reforma y que queremos una nueva educación pública que sea transformadora el eje de transformaciones sociales y con cambios estructurales de este país la reforma tal y como se ha presentado está siendo rechazada no solo por estudiantes sino por comunidades universitarias completas por lo tanto nos parece importante hoy día decir fuerte y claro que la reforma que necesita Chile es otra una reforma que tiene que cambiar la educación de raíz que tiene que terminar con el endeudamiento con el lucro y que por sobre todo tiene que poner en el centro de la discusión la educación pública la respuesta del gobierno fue ingresar a un proyecto de ley sin el consentimiento de sus actores protagónicos es decir lo de los estudiantes de los profesores y lamentablemente en estas condiciones nosotros no tenemos nada más que hacer que rechazar un proyecto de ley que mantiene el mercado de la educación que no acaba con el lucro y que no da una gratuidad universal hoy día la reforma terminó siendo todo lo que no prometieron digamos ellos prometieron algo y hoy día la reforma contradice absolutamente todo el principio original de la reforma no se escucha a los estudiantes no se escucha a los diferentes actores de la educación a los profesores a los funcionarios no se escucha a las familias del pueblo de Chile lo que necesitamos es lo que hoy ellos ofrecieron educación gratuita y universal no lo que están dando ahora la respuesta del gobierno es insuficiente porque la verdad estaba riendo con todo lo que hemos avanzado estaba riendo con la incidencia en la reforma estaba riendo con todos estos años de lucha en las calles estaba riendo con todos estos años de propuestas del movimiento estudiantil porque no solamente somos consignas también somos propuestas el mensaje para el gobierno hoy día es que es evidente de que su reforma es de cartón y de que independientemente de la reforma que hagan esta siempre va a hacer funcionar los intereses de la clase dominante por eso es importante levantar proyectos de educación libertaria y autogestionada hay que luchar contra la actualidad que finalmente es la opresión más fuerte que se ha visto desde el submodernismo y posmodernismo y lo demás o sea si no luchamos nosotros por el futuro de ellos estaríamos siendo totalmente negándonos a nosotros mismos como seres humanos y como ciudadanos que nos dicen ser y todo lo demás o sea estamos aquí y traemos la herencia del pasado de nuestros abuelos de Reca Barren y de otros grandes hombres de Chile para construir para luchar para vencer ojalá y a y y y ¡Gracias! ¡Gracias!